¿Alguna vez te preguntaste que hay más allá de las rutas turísticas habituales? De eso se trata este canal, mi canal. Mi nombre es Miguel Bellia y te invito a darte un paseo por este canal. Nos interesan los destinos que aún se mantienen sin la influencia de las hordas turísticas. Aquellos lugares poco visitados o tal vez que casi ni fueran visitados. Aquellos donde la gente mantiene sus costumbres ancestrales y también... Aquellos donde la naturaleza aún se mantiene prístina. Se puede decir que somos más viajeros que turistas. Nos interesa fundamentalmente el contacto con la gente y propiciamos este hecho en nuestros viajes. Esto nos lleva a desarrollar rutas en lugares que son poco visitados, como por ejemplo, Asia Central. Este es el mapa de Asia Central, donde desarrollamos la ruta de la seda, que la hacemos en diferentes tramos. Que nos permite ver cómo aún este gran mosaico cultural que se dio hace muchos cientos de años atrás, hoy mantiene aún ese espíritu. Esto es chino. Esto es chino. También hacemos rutas en el sur de India Donde nos movemos entre antiguos reinos y santuarios salvajes La ruta de Shangri-La, por ejemplo Une la región de Yunnan en los contrafuertes del Himalaya Y que luego asciende al Tíbet Te cuento Desarrollamos rutas con un interés determinado Por ejemplo, como te contaba La ruta de la seda O la ruta de Shangri-La O la ruta de los dinosaurios O la ruta azul En el sur de nuestro país Te invito a visitar el canal Y si te gusta Te podés suscribir Porque normalmente hacemos viajes Luego armamos un video Y lo subimos Estas propuestas Si bien puede viajar cualquiera Están pensadas para gente adulta A gente mayor Que dispone de tiempo Como para poderlas hacer Un abrazo para todos Y muchas gracias Por compartir este momento Gracias por ver el video ¿Cuál es tu favor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!